Hola, hola, bienvenidos a esta clase en vivo que será una manera de repaso para las actividades evaluativas que tendremos próximamente. Bien, aquí desde el canal, el canal de tu profesor JD, vamos a comenzar a hablar y hacer este repaso de algunos tópicos que nos son interesantes para la asignatura de álgebra lineal. Bien, es importante que para este repaso tengamos presente que si tenemos alguna duda o cualquier pregunta que queramos hacer, la podemos escribir a través del chat. Bueno, ¿qué es el álgebra lineal? El álgebra lineal es una área o rama de la matemática que se encarga de estudiar las expresiones en forma lineal, como los sistemas de ecuaciones lineales, como las matrices, como los determinantes, como los vectores, como los espacios vectoriales y hasta las transformaciones lineales. Comencemos hablando de lo que son las... Los sistemas de ecuaciones lineales. Están representados, los sistemas de ecuaciones lineales, están representados básicamente por un sistema que posee dos ecuaciones con dos incógnitas o tres ecuaciones con tres incógnitas o dos ecuaciones con tres incógnitas. Pero lo cierto es que cada una de esas ecuaciones son de tipo lineal, ¿ok? Son de tipo lineal. Acá voy a escribir un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Este sistema donde la variable es XY, A, B, C, E, F y G son valores constantes. Entonces, este sistema de ecuación de dos ecuaciones con dos incógnitas tiene algunas particularidades. Cuando yo lo grafico en el plano cartesiano, puede ocurrir varias cosas. Voy a colocar este es mi eje X y este es mi eje Y. Fíjense que la primera ecuación sea esta recta y a este lo voy a llamar L1 o simplemente lo llamo 1 y a él lo voy a llamar 2. La segunda ecuación que está por acá puede ser también una línea recta. Digamos que esta línea recta es de esta forma y este es L2. Fíjense que tiene un punto en común. Cuando las ecuaciones tienen un punto en común, es decir, se encuentran en un punto, se dice que es un sistema... ...compatible, determinado. Ocurre que a veces el sistema tiene una particularidad. Voy a hacer otro sistema por acá, donde este es mi eje X y este es mi eje Y. Ocurre lo siguiente con el sistema. Digamos, voy a tomar los mismos valores. Este es L1. Voy a hacer L1 por aquí. Y voy a tomar a L2. Pero L2 es paralelo a L1, es decir, que no tienen ningún punto en común. Cuando esto ocurre se dice que el sistema... ...es incompatible, perdón, el sistema es incompatible. Es incompatible porque no tiene ningún punto en común, por lo cual no tiene solución. Entonces aquí el sistema es incompatible. Es decir, el sistema no tiene solución. Y hay un tercer caso por acá, hay un tercer caso por acá, que es cuando el sistema posee infinitas soluciones. Aquí, la recta L1 puede ser una recta por acá, L1 y la recta L2 coinciden en todos sus puntos. Es decir, que una recta está superpuesta sobre otra, y cuando eso ocurre se dice que el sistema es compatible, indeterminado. Entonces tengo tres posibles casos. Uno cuando es compatible, determinado, tienen un punto en común y la solución es única. Otro cuando no tienen puntos en común y se dice que el sistema es compatible, indeterminado. Y otro cuando una recta está sobre otra, es decir, que están superpuestos y se dice que el sistema es compatible, indeterminado. Bueno, hay un argumento bien importante para saber si el sistema tiene solución o no. Y es que yo puedo calcular el determinante del sistema. El determinante del sistema, veamos que este sistema tiene una matriz asociada. Este sistema tiene la matriz asociada a B, por acá colocamos a C, E, F, y por acá colocamos a G. Y este sistema tiene un determinante que es el determinante de la matriz sin los coeficientes. Y si ese determinante es el determinante, es decir, A por F, menos B por E, es distinto de cero, se dice que el sistema posee solución. ¿Ok? Entonces decimos que el sistema posee solución. Bien, eso en cuanto a sistema de ecuaciones lineales. Bien, están algunas personas conectadas al chat en vivo. Pueden escribir su nombre, saludar con mucho gusto para seguir avanzando con esta clase. Les doy un tiempo para que puedan hacer captura o analizar un poco esto que estamos hablando. Gracias. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son las matrices. Vamos a hablar ahora de lo que son las matrices. Antes de ello, bueno, quiero saludar a Kevin Torres, a Pablo Almeida, a Víctor Bando, a Fran, a Emilio José Chamba, a Antoni Granda. Gracias por estar acá en esta clase de la nivelación de álgebra lineal. Gracias por compartir. A Ronald Vásquez. Entonces vamos a seguir hablando de lo que son las matrices. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un arreglo rectangular de filas y columnas. Voy a tomar unos elementos a propósito. A sub 1, 1. A sub 1, 2. Hasta A sub 1, M. Y por acá voy a tomar A sub 2, 1. A sub 2, 2. Hasta A sub 2, M. Y tomamos por aquí A sub N1, A sub N2, A sub N, M. Fíjense que cada uno de estos elementos de este arreglo rectangular, donde cada uno de estos valores son números, hasta en el campo de los números complejos, aunque nosotros trabajaremos sobre todo con números reales, y cada A sub 1, 1 es el elemento que está... en la fila 1, columna 1 de la matriz. ¿Ok? Por eso están estos A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, M. Es decir, que esta matriz tendrá N filas por M columna. Normalmente a eso se le llama orden de una matriz. Es decir, ¿qué es el orden de una matriz? La matriz es el número de filas que tiene la matriz por el número de columnas que tiene la matriz. Dicho esto, es importante tener en cuenta algunas cosas. Digamos que yo quiero hacer una matriz B que tiene dos filas y seis columnas. Fíjense que los valores se los doy arbitrariamente. Esto es una matriz que tiene dos filas por seis columnas. Es una matriz de orden dos por seis. Cuando la matriz tiene una sola fila, se dice que es una matriz fila. Por ejemplo, esta matriz tiene una sola fila, es una matriz fila. También está la matriz columna, que es aquella que tiene una sola columna. Digamos que yo tengo una matriz que tiene una sola columna y varias filas. Se dice que es una matriz columna. Pero también está la matriz cuadrada. Y la matriz cuadrada es la matriz que tiene el mismo número de filas que de columnas. Vamos a tomar por acá una matriz A, que será una matriz cuadrada, porque tiene el mismo número de filas que de columnas. También hay otros tipos de matrices. Por ejemplo, vamos a borrar por acá. Bueno, vamos a esperar. Vamos a borrar todo. Vamos a seguir hablando de las matrices. Por ejemplo, está la matriz traspuesta. ¿Cómo sé yo cuál es la matriz traspuesta? La matriz traspuesta es la que resulta de cambiar filas por columnas y columnas por filas. Así, si la matriz A, supóngase que sea una matriz de orden 3 por 4, puedo hallar la matriz traspuesta de A. y lo que acá es fila, lo que acá es fila en la traspuesta pasaría a ser columna, lo que acá es fila en la traspuesta pasaría a ser columna, y lo que acá es fila en la traspuesta pasaría a ser columna. Así, la fila 1 es la columna 1 de la matriz traspuesta, la fila 2 de la matriz original es la columna 2 de la matriz traspuesta, y la fila 3 de la matriz original es la columna 3 de la traspuesta. y esta matriz es de orden, si esta matriz es de orden, 1, 2, 3 por 2, porque tiene 3 filas y 2 columnas, su traspuesta es de orden 2, porque tiene 2 filas, por 3, porque tiene 3 columnas. Ocurre que hay unas propiedades, ¿no? Y cuando se cumple esta propiedad, se dice que la matriz es simétrica. ¿Cuándo una matriz es simétrica? Cuando A es igual a traspuesta. Y también hay una matriz que se llama antisimétrica. ¿Cuándo una matriz es antisimétrica? Cuando A es igual a menos A traspuesta. Eso para hablar de la traspuesta de una matriz. Hasta ahora hemos hablado de, uno, lo que son los sistemas de ecuaciones lineales, dos, lo que es una matriz y los tipos de matrices. Ahora, las matrices implican más cosas, porque hay operaciones con matrices. Vamos a ver cómo se hacen las operaciones con matrices. Pero antes, bueno, vamos a tomarnos un tiempo para meditar sobre esto de lo que es la traspuesta, la simétrica y la antisimétrica. Gracias. Muy bien, antes de seguir con lo que son las operaciones con matrices, gracias a todos los que están conectados, también a María Emilia, a Kevin, a Pamela, a Stanley, a Jonathan, a Césibel Sarango, a Nadia, a Marco Rodríguez, a Karen Paola, a Sonia, a Yanela Mendoza, a Alexander Rodríguez. Espero que esta clase les sea útil para el avance que puedan obtener con respecto a la asignatura. Muy bien, entonces hablemos de las operaciones con matrices. Hay operaciones con matrices y entre esas está la adición. ¿Cómo sumo yo dos matrices? Para sumar o para restar dos matrices, se debe cumplir una condición que las matrices deben tener el mismo orden. Así, si yo tengo una matriz A, digamos que tiene orden 3, 1, 6, 7, escuadrada de orden 2. Tengo una matriz B que, por ejemplo, tiene este orden. Es decir, esta matriz es de orden 2 por 2 y esta matriz es de orden 2 por 3. Y me piden hallar A más B. Esto no está definido. ¿Por qué no está definido? Porque las matrices no tienen el mismo orden. En cambio, si yo tengo una matriz por acá C, que digamos tiene un orden de 3 por 3 o 3 por 2. Y tengo una matriz D que tiene también el mismo orden 3 por 2. Me piden hallar, por ejemplo, la matriz C menos D. Yo la puedo hallar tranquilamente. Donde cada elemento de C, elemento a elemento, le resto cada elemento. Así el elemento que está en el puesto 1, 1 sería 3. Le resto el elemento que está en el puesto 1, 1 de D, que sería 0. Y el elemento que está en el puesto 1, 2 de C, que sería 1. Le resto el elemento que está en el puesto 1, 2 de D, que sería 4. Y así voy haciendo. 0 menos 4. Y 0 menos 7. Y 7 menos 1. Bueno, 3 menos 0 sería 3. 1 menos 4 es menos 3. 0 menos 4 es menos 4. 0 menos 7 es menos 7. 7 menos 1 es menos 6. Y 7 menos menos 3 sería 7 más 3. Y 7 más 3 es 10. De este modo yo tengo la resta de C menos D. Hay muchas otras operaciones. Bueno, vamos a dejar por aquí algunas para que ustedes practiquen un poco. Vamos a escribir acá. Resolver las operaciones. Y vamos a decir que la 1 va a ser C traspuesta más 2D. La segunda será C más 2 veces D traspuesta. La tercera puede ser C menos D. Ya está hecho aquí, pero yo le pongo traspuesta y traspuesta acá. A ver qué tal. Y la 4 vamos a poner que sea D más 2C. Muy bien, estas operaciones las podemos trabajar. Las podemos tomar un minuto para desarrollarlas. La primera va a ser C más 2. La segunda va a ser laева C. Choque a hacer más 2 de esto. No es una nueva forma óptima. Lo que ha estado acaba de hacer. Lo que sea Berdónbank va a poner acá. Lo que a necesito. Lo que va a ser C. Lo que aора Bériego da Pioge. Lo que la persona va a ser C. Lo que va a hacer es unaica de verdad que tiene... Lo que va a tener más preguntas. Lo que va a la forma de primera. Gracias. Gracias. Muy bien, otra operación bien importante, bien importante, bueno, para ello vamos a seguir saludando a esos seguidores que están conectados como Marco Medina, Jonathan Cisneros, Jordi Ordóñez, personas que están conectadas y nos están siguiendo. Vamos a hablar de la multiplicación o el producto de matrices. Ok, bien, si yo tengo una matriz A, digamos que yo tengo una matriz A que tiene un orden, ¿no? Un orden. Bien, voy a utilizar una matriz cuadrada, 2 por 2, como que este es 3, 1, menos 1, 0 y tengo una matriz B que tiene un orden. Vamos a usar un orden. Esta matriz es de orden 2 por 2 y para ella voy a usar una matriz de orden 3 por 2. Número de columnas de A, 2. Número de filas de B, 3. ¿Se puede multiplicar? No, no se puede multiplicar porque el número de columnas de A que es 2 es distinto al número de filas de B. No, si yo quiero hacer A por B, no está definido. ¿Y qué? ¿Qué debe pasar para que A por B pueda ser multiplicado? Bueno, el número de columnas de A debe ser igual al número de filas de B. ¿Ok? Ojo, dentro de las propiedades debo tener algo bien en claro que A por B es totalmente distinto a B por A. No se cumple la conmutatividad para el producto de matrices. No se cumple la conmutatividad para el producto de matrices. Ojo con eso. No siempre se cumple la conmutatividad en el producto de matrices. Ok, voy a multiplicar ahora dos matrices que sí estén definidas. Digamos, unas matrices pequeñas. 1, 4, 0, 2. Y una matriz B que sea 0, menos 1, menos 3, menos 7. Y me piden hallar B por C, C por B. Fila de A o fila de C por columna de A. Multiplico elemento a elemento. La fila por la columna. 1 por 0, 1 por 0, más 4 por menos 3, 4 por menos 3. Fila por columna. La fila 1 por columna 2 es el elemento a su 1, 2. A su 1, 2 y lo voy a hacer por aquí. 1 por menos 1, 1 por menos 1, más 4 por menos 7. Cierro paréntesis. Voy fila por columna. 0 por 0, 0 por 0, más 2 por menos 3. Y por último, 0 por menos 1, 0 por menos 1, más 2 por menos 7. Y bueno, aquí lo que me queda es sacar la cuenta. 0 por 1 es 0, más 4 por menos 3 es menos 12. 0 por menos 12, directamente es menos 12. 1 por menos 1 es menos 1. 4 por menos 7 es menos 28. Menos 1 menos 28 es menos 29. 0 por 0 es 0, y 2 por menos 3 es menos 6. 0 por 1 es 0, y 2 por menos 7 es menos 14. Así que este resultado, que está acá de menos 12, menos 29, menos 6, menos 14, es el resultado de C por B. Ahora hagan B por C y se darán cuenta que no daría el mismo resultado porque el producto de matrices no es conmutativo. Muy bien, vamos a pensar esto del producto de matrices un poco para que podamos afianzar este conocimiento. Gracias. Gracias. Bueno, hablemos de posibles preguntas, ¿no? Y de estructuras de preguntas. Por ejemplo, pueden haber preguntas de verdadero y falso. Estas preguntas de verdadero y falso, digamos, yo lo puedo hacer de esta manera. Si A es igual a A traspuesta, entonces A es simétrica. Y aquí, entre paréntesis, yo diría si es verdadero o es falso. Bueno, esta es una de las condiciones de los tipos de matrices y A sí es simétrica. Entonces eso sería verdadero. Otra pregunta puede ser, si A es cuadrada, Entonces, tendrá un número de filas iguales al número de columnas. Y aquí colocamos la respuesta. Vamos a ver otra pregunta. Yo puedo decir, Si S es un sistema incompatible, Posee una única solución. Y nos vamos por acá y vemos si es verdadero o es falso. Bueno, en la primera condición, si A es igual a traspuesta, Entonces A es simétrica. Eso es verdadero. Si A es cuadrada, entonces tendrá un número de filas iguales al número de columnas. Sí, correcto. Eso también es verdadero. Esto también es verdadero. ¿Ok? Ahora, si ese es un sistema incompatible, ¿Posee una única solución? No. El sistema que posee una única solución se llama compatible determinado. Esto sería falso. Muy bien. Bien, así vamos a estar estructurando algunas preguntas. Algunas preguntas de verdadero y falso. Otras preguntas que pueden haber son preguntas de completación. Por ejemplo, algunas preguntas de completación. Puede ser la siguiente. Veamos, yo puedo decir una primera pregunta. Puede ser la siguiente. Si el determinante de A es distinto de cero. El sistema S, entonces, ¿Qué va a pasar? Entonces, 2, si A por A a la menos 1 es igual a A a la menos 1 por A. Y eso me resulta la identidad. Entonces, A a la menos 1 es, aquí podemos escribir otra condición. Digamos, otra condición puede ser, es la matriz A igual a 1, 0, 0, 1 por A. Es la matriz, ¿Qué tipo de matriz es? Ahí vamos a escribir a reflejo. En la primera condición es, si el determinante de A es distinto de cero al sistema S. En el sistema S, entonces, el sistema posee solución. Esa es una de las condiciones. Segunda condición, si A por A a la menos 1 es igual a A a la menos 1 por A. Y eso me resulta la identidad. A a la menos 1 es la inversa. La inversa de A es la inversa de A. Siguiente condición, la matriz A, que es igual a 1, 0, 0, 1, es la matriz, es la matriz identidad. Entonces, preguntas como esta pueden salir en el desarrollo de lo que son las preguntas de completación. Muy bien, un minuto para que me editen esto. Muy bien. Muy bien. Uno de los, por último, quiero hablar de uno de los elementos que nos va a ser muy importante para el desarrollo de posibles, posibles trabajos, ¿No? En la actividad. Y son las actividades de desarrollo. Donde usted tiene que mostrar la destreza matemática, ¿No? Una de las condiciones puede ser resolver un sistema por Gauss-Jordan. Y otra puede ser hallar la inversa también por Gauss-Jordan. Para entender qué es Gauss-Jordan, es aplicar las tres operaciones elementales de fila a una matriz. Es decir, el intercambio de una fila Y por una fila J y viceversa, como segunda operación, tomar una fila cualquiera Y, y cambiarla por un múltiplo escalar de esa fila Y, con este escalar distinto de cero, ¿No? Y como tercero es que yo cambie la fila Y por lo que vale la fila Y, más o menos, voy a utilizar un más aquí, un múltiplo escalar de una fila por otra. Entonces, yo puedo colocar algo así como que, si A es esta matriz, 1, 4, 0, 7, 2, 1, 4, menos 1, 6, hallar su inversa. Para hallar su inversa, ¿Qué cosas debo hacer yo? Voy a hacer la explicación de cómo hallar la inversa, No la voy a calcular. Eso ya lo hicimos en algunas clases por allí, y hay otros videos en el canal. Tomo a la matriz y la escribo tal cual está, 1, 4, 0, 7, 2, 1, y la última fila que es 4, menos 1, 6, y hago una proyección, y aquí escribo la matriz identidad. ¿Ok? Escribo acá la matriz identidad. Perdón, aquí la matriz identidad es 0. Aquí sería 0, 1, 0, y aquí 0, 0, 1. Y luego yo comienzo a aplicar operaciones elementales. Comienzo a aplicar operaciones elementales, de tal manera que al final, acá obtenga la matriz identidad. Perdón, este es 0. Del lado izquierdo yo obtenga la matriz identidad. ¿Ok? Y la matriz que obtenga del lado derecho, será la inversa. Voy a colocar aquí valores, que no sé, como no sé cuáles son los valores. Entonces, esta matriz es la matriz inversa de A. Pero yo tengo que hacer una serie de operaciones elementales para resolver y calcular lo que es la matriz A. ¿Estamos claros? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿Cómo hallar la inversa por Gauss-Jordan? Esa es una de las condiciones que puede salir en el desarrollo. Otro es resolver un sistema por Gauss-Jordan. ¿Cómo resolvemos un sistema por Gauss-Jordan? Resolver el sistema. Muy bien, otra de las características para resolver el sistema es tener un sistema acá, digamos, 2X más 3Y menos Z igual 1, 5X más Z igual 7, y 3X menos 2Y menos 7Z igual 0. Bueno, es tomar este sistema y resolverlo también por Gauss y se hace de la siguiente manera. En la columna X irá 2, 5, 3. En la columna Y irá 3. No hay Y para este elemento. Se completa con 0. Menos 2Y menos 1. 1 menos 7. Y por acá colocamos la solución. 1, 7, 0. Yo voy a comenzar a hacer operaciones elementales de fila hasta obtener de alguna forma, aquí sería 1, 0, 0. Y un valor por acá, lo voy a llamar B1. 0, 1, 0. Y un valor por acá que voy a llamar B2. 0, 0, 1. Y un valor por acá que voy a llamar B3. Y la solución del sistema será B1, B2 y B3. Esto será la solución del sistema. Algunos hacen más bien una matriz triangular y la van resolviendo a partir de acá. Pero a mí me gusta particularmente llegar a la matriz identidad y las soluciones dadas por esta expresión. Muy bien, en la parte de desarrollo, entonces estaremos, en la parte de desarrollo, estaremos, pues, encontrando la solución de los sistemas a través de Gauss-Evalor. También podemos sacar algunas operaciones con matrices que se consideran importantes. También podemos hallar la inversa de una matriz y algunos ejercicios de propiedades y de ejemplos de resolución. Veamos, por ejemplo, algún ejercicio sencillo que podríamos desarrollar. ¿No? Gracias. 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 una gallina tiene dos patas una gallina tiene 2 patas. y un cerdo tiene 4 patas así que 2G más 4C eso será igual a 200. 200. Bueno, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo puedo resolver por el método que me parezca más sencillo. En este caso yo voy a resolverlo multiplicando a esto por menos 2 a la primera ecuación. Y me queda que, como multipliqué por menos 2 la primera ecuación, me queda, miren lo que voy a obtener. Vamos a hacer acá. Miren lo que yo voy a obtener. Multiplico la primera ecuación por menos 2 y yo voy a obtener un sistema equivalente que va a ser menos 2g menos 2c igual a menos 120. Por aquí voy a obtener 2g más 4c igual a 200. Muy bien, cancelo acá. Aquí me queda 2c. Aquí me queda menos 120 más 200 igual a 80. Quiere decir que c es igual a 80 dividido para 2. Así que c es igual a 40. Ya tengo el valor de c que es 40. Si c vale 40, yo además sé por acá, yo además sé por acá, que g, las gallinas, más los cerdos son 60. Pero las gallinas más 40 cerdos, eso me da 60. Quiere decir que gallinas hay 20. Ya sé que gallinas hay 20. Entonces son 20 gallinas. 20 gallinas. Vamos a hacerlo por acá. Yo sé algo. 20 gallinas. Y cada gallina cuesta 10 dólares. Así que sería 20 por 10. Eso me da 200. Y además yo tengo 40 cerdos. Yo tengo 40 cerdos y 40 cerdos. Es decir, que sería 40. Y cada cerdo vale 50. Eso me da 2.000. Y 200 más 2.000 es 2.200 dólares. Eso es lo que yo debo pagar. Es decir, que si yo quiero hacer una respuesta, se pagan 2.200 dólares. Y esa sería mi respuesta, mi ejercicio. ¿Ok? Bien. Eso es un ejercicio de aplicación. Muchas gracias por asistir a esta clase de repaso. A esta clase de repaso. Espero te haya sido útil. Y que puedas suscribirte al canal del Profesor J.D. Darle me gusta si el video te ha sido útil. Y reproducirlo a veces que te sea necesario. Muchas gracias y nos veremos en una próxima.